Pedro Herrera, buenos días, ¿cómo está? Estamos aquí en la comisaría de Santa Gertrudez Copó. Y bueno, usted sigue todavía con problemas legales, a pesar de que ya pasó casi dos años de la primera denuncia por defender lo que es suyo, su terreno, aquí en la comisaría. Así es, ya llevamos dos años, más de dos años, y ahora tenemos una cita en el juzgado civil referente a unas firmas que tenemos que hacer ante el juzgado. Pero en sí, pues, está en pleno todavía, y durante los años, el licenciado está echando la mano de miento para que tengamos más acceso a algún lado, porque a veces nos llegan a la entrada para firmar los papeles. Otra vez fuimos, nos dejaron entrar, nos dejaron perfectos para decir que no había ningún compromiso, que no había nada que firmar, cuando el licenciado nos había mandado a juzgado. O sea, los habían citado y luego llegan allá y dicen que no. Ah, no, no, dicen en la ventanilla que no hay este cita, que no hay nada que firmar, que hablar al licenciado, hablamos al licenciado, no, 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 no. Pero en sí, este 11 de mayo, tenemos este, vamos a acudir atrás al juzgado, para buscar la licenciada de este, que mande al licenciado. Entiendo. Usted tiene dos años luchando por este pedacito de tierra en el que vive aquí en Santa Jertura Escopó que se lo pretendía quedar la inmobiliaria ABA diciendo que ya era de ellos pero ustedes tienen aquí tres generaciones por lo menos viviendo aquí en lo que es la ex hacienda de verdad tenemos cerca de 80, 90 años desde mis papás, mis abuelos, mis tíos no puede ser posible que en dos años las personas digan que somos niños que ni siquiera conocemos incluso nosotros crecimos en la huerta, una huerta que ahorita no tiene árboles vitales, no tiene nada todo se murió, está abandonado hace más de 30 años por las cuales nosotros hasta vamos y festejamos allá Semana Santa eso era tradición antes de hacerlo en la comisaría supuestos dueños niegan la entrada, incluso hay personal que rompieron el sello del INA y del ayuntamiento están viviendo todavía ahí adentro rompieron el sello pero nadie hace nada, ni las autoridades bueno, la verdad no sabría por qué entiendo no sabría por qué ellos no acuden a ver por qué están las personas ahí adentro si se supone que tienen ni sabía yo que están ahí si pues bueno saberlo entonces ya concluyendo esta breve entrevista a Pedro Herrera habitante de la comisaría de Santa Jertura escopó cómo lo has hecho para defenderte estos dos años debe haber sido bastante o muy difícil para ti y tu familia tienes hijos, tienes tu esposa así es para ti que ha representado este litigio estas acusaciones que te han hecho este afán de sacarte de tu casa como otras familias que viven aquí si prácticamente nos querían sacar pero ahora pues el licenciado nos ha echado la mano y dice que bueno que nos vamos a quedar con los terrenos si Dios quiere más adelante pero este nosotros queríamos ver claro necesitamos los papeles para que digan si es cierto que ellos están aceptando las cosas de hecho pues acá nos tumbaron tres casas tres casas sacaron a una señora que es tu tía una viejita son mis parientes y mi tía que vive acá al lado en su terreno también y la querían sacar la llevaron allá lejos después yo la revisé personalmente porque es terreno de ella ah ya la sacaron a la fuerza personas con machetes con ar con trascabos si vinieron acá gente de supuestamente de Guatemala la querían sacar como 35 personas solamente que bueno ustedes se acuerdan que yo andaba inclusive por aquí exactamente y ya lo sacaron de acá de la hacienda pero prácticamente es nada que tienen que hacer acá llegaron con tubos machetes hachas agresivos inclusive por lo que yo me he enterado hasta mi medidor de luz ajá la misma gente de Ava lo había desprendido de su base de su base que estaba desde hace ya muchos años décadas tenía los papás que yo me acuerdo ajá ajá y por consiguiente pues estén tuve que pelear ante la comisión que te lo reinstalaran que me lo reinstalaron ya te lo reinstalaron me lo reinstalaron ahí está ahí está tiene ahorita dos años más o menos pero este al pasar el tercer día al pasar el tercer día ya viene uno a la comisión queriéndolo quitar otra vez y la gente pidió que se quitara ese medidor ah sí y cuál era el argumento para quitar el argumento es que nomás habían prestado el medidor cuando en realidad es una mentira ajá o sea están ah mira nada más con ellos también yo creo que claro y no anotaron el nombre de esa persona el vehículo las placas algo o si quieres después me los pueden dar ajá de acuerdo para pasarle el reporte ya a la comisión federal de electricidad sí bueno pedro concluyendo qué esperas tú ya que se acabe este litigio me imagino que tú puedas vivir en paz con tu familia en tu en el terreno en el que vivieron tus padres y tus abuelos así es así es yo solamente pido que me dejen en paz porque el terreno no son ellos más son más de nosotros por tantos años que vivimos mis abuelos, mis papás incluso hasta podría ser de nosotros de la quinta porque nunca vivieron en ellos dicen los dueños que son ellos entiendo bueno pues muchas gracias tu familia es toda originaria de santa jesús copo entonces inclusive de antes de tus abuelos ustedes están aquí en estas tierras exactamente mucho antes de que hubiera inclusive hacienda exactamente muchas gracias